Ahora mismo tenemos internado 18 personas, de las cuales 6 personas son respiratorios. De esos 6 respiratorios, 2 son COVID positivos. Son personas de la tercera edad que no tienen su vacuna. Pero por suerte el COVID ha sufrido mutaciones, cambios, a lo largo de este tiempo de la pandemia. Cambios que disminuyeron la letalidad en cuanto a la gravedad. Son cuadros respiratorios altos que se manifiestan como un catarro común. Rinorrea, tos, amigdalitis, faringitis, laringotraqueitis. Inclusive infecciones respiratorias bajas, que serían la neumonía, bronquitis, etc. Por más débil que sea la enfermedad, no deja de ser COVID, no deja de ser preocupante, doctor. Así mismo, hay que seguir usando el mismo protocolo. Yo creo que es el momento de volver a cuidarse, mantener el distanciamiento, usar el alcohol en gel, lavarse las manos constantemente y usar el tapabocas, que siempre va a ser importante. En lugares cerrados, ¿verdad? Así mismo. Y evitar aglomeraciones. Eso es lo más importante en cuanto a COVID se refiere. Con relación a la parte de edilicia, ambulancias, ¿cómo estamos actualmente con el IPS? En el IPS, día a día, estamos haciendo lo humanamente posible para que esto sea realmente un hospital regional. Hace poco tuvimos una campaña de donación de sangre, donde fue muy importante para nosotros, en convenio con la Universidad Sudamericana, ¿verdad? A donde logramos 209 muestras de sangre, ¿verdad? Que es muy importante, donde se dividía ahí plasma, componentes de sangre, etc. Y eso es importante para los pacientes en general, porque esas muestras van a la capital del país, hacen un estudio y vuelven para ser utilizadas aquí en el IPS y en el Hemocentro del Ministerio de Salud. Vamos a habilitar nuestro banco de sangre dentro de la institución. Ya tenemos todos los equipos. Hemos recibido dos freezers y dos bicicullers, dos heladeras de la Universidad Sudamericana a través del convenio. Ya tenemos nuestro local. Hemos recibido centrífugas, baño María, etiquetadoras, ya para que nuestro banco de sangre esté dentro de nuestro IPS. Esa es la noticia más importante. Y seguimos día a día, ¿verdad? Tenemos nuestros vacunatorios, todas las inmunizaciones, vacunas del Ministerio de Salud. Tenemos acá, Anticovid, tenemos actualmente la Moderna y AstraZeneca. Tenemos la vacuna de la influenza y todo lo que es periodo Paivera de las criaturas.